Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y en este caso vamos a tratar un par de spots, ¿vale? que yo creo que van a ser muy útiles y bueno, van a ser en diferentes mapas van a ser spots concretamente de trampilla, ¿vale? esto quiere decir que van a ser unos trucos, ¿no? unos sitios, unos lugares en los cuales vamos a poder matar a la gente que se asoma en las trampillas de una forma un poco increíble, ¿vale? de trampillas o claraboyas o cositas así, así que nada, espero que os mola un montón, ahora vamos a proceder a explicarlo, por supuesto y ya os digo que esto a mí me ha servido bastante en Rankeds, en Casual, en todo, porque no se esperan que estés esperándoles pues en los sitios que vais a ver a continuación, ya que son un poquito rebuscados, por supuesto, sois visibles o sea que no penséis que estando ahí quietos vais a poder en plan matar a cualquiera, sino que hay que tener cuidado así que nada, vamos con ello y ahora mismo los vais a ver, que bueno, que es que están tremendos, tremendos y por cierto, mañana voy a ver si me da tiempo a hacer el top jugadas, no he visto ningún correo sé que tengo como 200 correos para mirar, pero bueno, haremos mañana el top jugadas y bueno, ya sabéis que estoy de viaje, ¿no? que bueno, esto lo estaréis viendo cuando estoy por ahí de pingo así que nada, gente, para mañana yo creo que habré vuelto, para domingo y tendremos el top jugadas en el canal así que nada, vamos a pasar con el vídeo, que por cierto, lo que estáis viendo de fondo es un pick muy bueno, ¿vale? que estamos ahí probando, que está muy bien para matar a los que se asoman por la claraboya, ¿vale? así que bueno, venga, vamos con el vídeo el primer spot de todos lo vamos a encontrar en KC y bueno, es bastante habitual que si estamos en la planta de arriba defendiendo los enemigos, pues se asomen por aquí, ¿no? donde estoy yo ahora mismo, suponed que soy el enemigo, ¿vale? es muy común que se asomen por aquí, vamos, siempre hay alguien que se asoma para ver si engancha alguno, pues, distraído, que está colocando todavía objetos, ¿no? ya sean miras, ya sean helas, ya sean jaggers lo que sea, entonces bueno, es bastante frecuente, ya os digo, que se asomen por aquí ¿qué pasa? que el otro día yo jugando me di cuenta de que el suelo se puede romper eso implica que se puede disparar de abajo arriba y si hacemos un agujero más o menos donde estoy poniendo la marca, ¿vale? un poco más atrás vamos a tener un ángulo brutal desde la planta de abajo, ¿vale? desde la sala de lectura hasta la claraboya y lo que por supuesto de los enemigos no se van a esperar es que les dispare desde dos plantas más abajo entonces bueno, ahí está mi compañero maestro que está haciendo el agujero y como veis, se le acaba de ver la cabecita un poquito, ¿no? ahí está haciendo los agujeros y bueno, está más o menos haciéndolos, luego lo veréis al lado de la trampilla, ¿no? de la hatch entonces bueno, ahí le tenemos colocado, como veis es visible, por supuesto, como hemos dicho antes pero es poco predecible, no te vas a esperar que estén ahí sí que es verdad que el suelo roto es un canteo, ¿no? pero bueno, si hacéis agujeros más pequeños, ¿vale? con rifles y tal, o con una piña de impacto quizás, pues no será tan cantoso en este caso, como estamos haciendo la prueba para enseñaroslo pues obviamente ha hecho el agujero con el back y es muy grande pero ya digo que si practicáis un poco, al final vais a acabar haciendo el agujero pequeño, ¿no? con un AMP5 o algo así de Dock o de Rook que tiene Naco podemos abrir el hueco de una forma pequeña y tendremos el ángulo estupendo, ¿no? ahora vamos a verlo desde la posición de defensa, ¿no? entonces bueno, este sería el agujero que hay que hacer, más o menos a esa altura al lado de la trampilla y como veis podemos verle la cabeza sin ningún problema a los que se asoman por la claraboya así que bueno, esto es un spot tremendo, espero que os mola un montón, vaya, y que lo uséis porque bueno, a mí me ha dado ya alguna que otra alegría así que nada gente, vamos a pasar con el siguiente estamos ahora en el mismo mapa, lo único que en la otra trampilla que hay en el techo y bien, lo que haremos en este caso, ya os digo, estamos como atacantes pero esto con una piña de impacto también se puede hacer ojito porque he puesto una carga de pared y no se ha roto la pared así va Rainbow Six, pero bueno, obviando eso, si abrimos aquí con una piña de impacto no con una carga de pared, obvio, y el suelo también lo abrimos con una piña de impacto vamos a conseguir un ángulo a la trampilla que va a ser bastante especial, digamos va a estar muy bueno, ahora mismo lo vais a ver y luego además se puede mejorar, de hecho Maestro se le ocurrió cómo mejorarlo entonces ahora os explico, veis, aquí tenemos el ángulo que sería a los de trampilla es también muy frecuente que se asomen por ahí para ver si han puesto algún cepo o algo siempre se asoman y yo creo que igual no se esperan que estés pues dos plantas más abajo esperándolos, de hecho como está haciendo la Maestro siempre suelen aparecer por la izquierda antes que por la derecha entonces bueno, este sería el spot para la trampilla ya os vamos a enseñar cómo Maestro esto lo ha intentado un poco mejorar y es que justamente si se coloca detrás de la pared que hay pues en la zona de las vías del tren, hay las vías del tren donde están los trenes, si abrimos la pared que hay justo detrás con un pequeño agujero, un escopetazo o quizás dándole culatazos también podemos conseguir este ángulo y además estar protegidos y que nos esperen que, bueno, que estés ahí y les puedes pillar de una manera mucho más sencilla así que nada gente, espero que también uséis este spot sí que es verdad que hace falta usar dos piñas de impacto para hacerlo pero bueno, oye, a veces puede merecer la pena y creo que es también bastante increíble que por cierto también lo podéis hacer de la otra forma si estáis en ataque podéis tirar con las dos pepos y rompéis el suelo y la pared y podéis ver toda la entrada de la zona de trenes mira, ahí tenemos a Maestro colocado en el agujerillo que os he dicho así que bueno, que sepáis también que se puede hacer de manera contraria para matar a los que están en este rellano desde el tejado nos movemos ahora al mapa de club y bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser cubrir las tres trampillas de esta manera desde dos plantas más abajo se puede hacer en todas las trampillas de este mapa que están obviamente en el tejado entonces bueno, la primera de todas es esta tan solo tendremos que romper con una piña de impacto el suelo y colocarnos abajo esta la verdad es que es la más obvia no es tan buena como pueden ser las del otro lado que ahora las veremos pero oye, de vez en cuando ya os digo que podrían venir hasta bien entonces bueno, es bastante simple no tenéis que venir a esta sala donde he venido yo yo es que soy un poco empanado y me creía que era aquí pero no, es en el lado contrario y como veis aquí tenemos el ángulo a la trampilla Maestro no se puede subir en este caso aquí para enseñarnos como se vería su cabeza pero no pasa nada porque más o menos os lo podéis imaginar nos movemos ahora a las otras dos trampillas que están justamente en el lado opuesto y bueno, aquí ya sí que vais a flipar un poco sobre todo con esta que es la de la zona pues de la oficinilla que tenemos justamente aquí al lado entonces bueno, para ello lo que tendremos que hacer será tirar una piña de impacto aquí en esta zona y lo más probable es que os pase lo que me ha pasado a mí que es que solo os abré una capa del suelo así que nada, un poquito con tiros o con un escopetazo con lo que tengáis a mano abrís un poco más el agujero para que se vea como veis queda al lado del extractor que tenemos aquí con lo cual tendremos cobertura además para intentar engancharles y parece que no pero la gente no se fija casi nunca en que hay alguien en la planta de abajo apuntando a esa trampilla yo he matado a muchísimos ya no solo cuando se asoman sino cuando están entrando que son súper vulnerables porque están cayendo en vertical y no pueden moverse ni hacer nada con lo cual es el momento clave para matarlos entonces bueno, ya os digo que este es el mejor sitio aquí bueno, estaba intentando trepar para ver si se podía coger un ángulo mejor pero no se puede solamente se puede pues desde desde de pie entonces bueno, por ahí vemos que va maestro corriendo para colocarse en la trampilla para que veáis rápidamente como si es posible matar desde aquí y bueno, como el ángulo es pequeño pero es efectivo además es que siempre se ponen ahí no falla si estáis defendiendo arriba siempre va a haber alguien entrando por esa trampilla y como veis pues podemos matarle sin ningún problema ¿qué pasa? que se nos ocurrió la magnífica idea de que el suelo de debajo nuestro también se puede romper con lo cual podemos incluso bajar otra planta más para matarlos cuando estén arriba que esto ya es como el cachondeo absoluto porque coges una distancia increíble pues para matar a los que están en trampilla de hecho veréis que aquí sin ACOG ya va a ser algo más difícil de matarlos bueno, tenemos que abrir un poquito más el techo porque no es suficiente pero es que además se nos ocurrió también que si hacíamos aquí un agujero podíamos incluso matar dos plantas más abajo y además a través de una pared o sea que esto ya es como el cachondeo padre absoluto esto ya es vamos no sé como si Dios es que no se me ocurre es increíble el spot este como se puede hacer y como veis bueno es complicado llegar a verle pero como veis hay un ángulo pequeñito a la trampilla y si ahí ponen justo la cabeza se la vais a pillar sin problema y ellos apenas te van a ver porque ya me dirás tú que me va a mirar dos plantas abajo a través de una pared sería complicadísimo os recomiendo por supuesto llevar una ACOG porque la vais a necesitar así que nada este es el spot vamos a ponernos arriba para que veáis como se ve ya estamos en la planta arriba y bueno vais a ver como hemos hecho los agujeros ahí los tenéis y como es muy complicado llegar a ver al que está abajo de todo con lo cual ya os digo que este spot está súper OP y que bueno creo que es de los mejores que vais a encontrar actualmente de trampillas entonces bueno os recomiendo bastante aunque creo que usando solo la primera planta es suficiente pero ya os digo que si queréis fliparos todavía más podéis iros hasta la última pasamos al último spot que será la trampilla que hay en gimnasio y para ello lo que haremos será o bien abrir esta trampilla que tenemos aquí justamente también en gimnasio o bien abrir un poquito el suelo que tiene al lado yo os diré que lo más cómodo es tirar una piña de impacto y abrir la trampilla pero eso va a ser bastante obvio así que bueno yo también os puedo recomendar romper el techo aunque el ángulo sea menor aunque bueno ya os digo que yo muchas veces lo abro aunque sea obvio y es que los enemigos no se coscan de hecho podéis abrirlo bien con piña de impacto o bien a tiros como estamos haciendo nosotros ya que bueno nosotros nos quedamos sin piñas de impacto y lo estábamos haciendo a balas entonces como veis el ángulo es perfecto tú estas dos plantas más abajo te cubres con la con el este de billar con la mesa de billar perdón y el ángulo está bastante bien sí que es verdad que ellos no tienen por qué colocarse en ese lado de la trampilla porque ahí no van a hacer mucho no es muy lógico colocarse ahí pero sí que es verdad que se puede hacer que hay muchas veces que pasan por ahí con lo cual desde aquí se puede hacer el headshot de una manera bastante sencilla así que nada vamos a colocarnos arriba para que veáis cómo se ve así que nada vamos a salir por aquí a la calle como bien os enseñé en aquel vídeo de spots que podíamos salir como defensor hasta aquí arriba y bueno vamos a ver cómo el ángulo sí que se puede llegar a ver al enemigo en este ángulo pero bueno es bastante también complicado y es muy probable que nos enganche él antes que nosotros así que nada gente dejadme en los comentarios si os ha molado esta idea de estos spots extraños de trampilla porque me sé también unos cuantos más y de hecho en estos mapas se pueden hacer otros con lo cual si queréis que siga haciendo estas cositas pues dejádmelo con un buen like me lo dejáis representado y bueno espero que os mole un montón que le deis uso y nada gente nos vemos en el próximo vídeo hasta luego